Hey, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has seguido Ya con eso me despido, por lo mejor no me llames No te quiero ni de mí, no me llames ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? Muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Me tengo tan revertido, cuando dije lo dije Pero me quisiste oír, y ya me aviso y me fue Pero no, no te quiero ni de mí, no me llames ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? Muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Me tengo tan revertido, cuando dije lo dije Pero me quisiste oír, y ya me aviso y me fue A ver, y ya me voy Súblame, olvídame Y piensa que solamente te enseño Hay que vivirme conmigo Ubícate, que ya no habrá más página De la mejor historia que has leído Yo con eso me despido Pero no me voy a mechame No te quiero ni de mí No te voy a darte ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a fallarme otra vez Muchas gracias Muchas gracias Gracias Ignacia Se te hizo tan perfecto Tanto que te lo hice Pero no quisiste huir Y ya la ron se te fue Perdón, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias Esta estrella no me hace gracia Sentí yo tan repente Cuidado que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya la ron se te fue Paz de Ar run Y san jubba Y en ruida Para mí Paz de Ar run Por la niñe